¿Cómo? Ah, estás ocupada. ¿Qué cosa? No, la cárcel. ¿Usted? No, 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 no. ¿Cómo? Merjón para dar. Elaa. física, sí. Yo renuno contacta, ¿cómo? ¿Y vamos a decir que 모AD también está in我們的ไรos? Sí, sí. ¿Y vosこちらos las? ¿Y vosotros es algo más? Es unoART que realised porque es verdad continued en liembre, no en la información estamos en sí. massage Sí, sí, ¿agués? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Casi solo chicas, excepto Eduardo, Giovanni. Y Saúl. Y Francisco. Ok, bienvenidos nuevamente a esta segunda clase de Marketing Digital. Pues bueno, vamos a dejar el pasar lista para otro momento en el que la mayoría se haya conectado para que puedan aprovechar la oportunidad de, obviamente, recibir su asistencia, ¿verdad? Como debe de ser. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue ayer? ¿Empezaron a pensar en la pequeña tarea que les dejé? ¿La realizaron? Quisiera escucharlos. ¿Cuáles son sus impresiones? Voy a luchar por mis hijos también. Digo, ¿para qué quieren hacer y después? Ok, vamos a ver, tengo un mensajito por acá. Ok, Manuel. Está bien, no hay problema. Vamos a corregir, no se preocupe. Acá todo tiene remedio, ¿sí? No hay nada que no podamos arreglar. Nada más voy a necesitar siempre la colaboración de ustedes para que me ayuden, ¿verdad? Bueno, pues, tal como lo hablábamos el día de ayer, comentábamos de que era bien importante llegar a entender qué es lo que nosotros vendemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que la necesidad que nosotros satisfacemos al mercado, a un segmento determinado? Porque si nosotros no sabemos eso, obviamente cuando intentemos vender o colocar el producto o servicio se nos va a dificultar porque no vamos a saber ni siquiera nosotros qué es lo que vendemos. Mucho menos vamos a saber comunicarlo y ese es uno de los grandes problemas que actualmente enfrenta el marketing digital porque usualmente se ve muchísima publicidad, se ve mucha presencia en redes sociales, pero hay mucha confusión también. Hay gente que todavía no sabe qué es lo que vende, ¿sí? Hay gente que dice, ah, sí, ese lugar es una pizzería, pero pues más allá de eso no se comunica más que eso, más que se vende eso, pero no sabemos si la empresa le está apostando a un valor agregado, como por ejemplo la experiencia del cliente, que quizás el ambiente es súper agradable, pero como no lo comunica, no, no, la gente obviamente nos adivina, ¿verdad? El consumidor lo que ve y lo que percibe, luego hace su análisis y bajo ese análisis decide comprar en uno u otro lugar, pero si usted le está apuntando a un segmento donde está bien, pero bien saturado, tiene que tener un valor agregado. Entonces, para yo poderle dar valor agregado, tengo que saber qué es lo que exactamente vendo, ¿sí? Por ejemplo, yo vi en la lista que habían bastantes, o algunos compañeros que pertenecen o trabajan para un, para un, qué sé yo, ¿cómo se dice esto? Para abogados, para un segmento donde, un despacho de abogados, creo que vi algo de consultorías, creo que vi algo de laboratorios, no sé si se me escapa algo más, la pregunta es, ¿qué es lo que vende exactamente, por ejemplo, un despacho de abogados? Y sé que tienen varios servicios, pero si nos enfocamos en lo más importante que tengan, ¿qué creen ustedes que venden realmente? Por ejemplo, si, si venden el servicio de, de realizar bodas civiles, ¿qué es lo que venden? ¿Sí? ¿Cuál es la necesidad que satisface? ¿Cuál es la necesidad que satisface esa empresa, ese emprendimiento? A ver, ¿hay alguien que me quiera colaborar por aquí? Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Susan Guevara, soy de Laboratorios Suizos. La verdad que cuando usted lanzó esa pregunta ayer, ¿verdad? ¿Qué es lo que vende realmente la empresa? Y cuando hablamos de un laboratorio bastante amplio, pues, en resumen, básicamente, lo que venden, mi empresa es Laboratorios Suizos. Entonces, vendemos salud y también tenemos productos cosméticos, entonces vendemos belleza. Entonces, podemos resumir que Laboratorios Suizos, en síntesis, pues, vendemos salud y belleza, satisfacemos esa necesidad. Muy bien, tendría en este caso dos líneas, ¿verdad? La línea que se va por el lado de, pues, tal vez no tanto la salud, pero sí la esperanza de una mejora, porque la salud, la salud como tal, va más para el lado de los doctores, ¿verdad? O el salario, correcto. Exactamente, pero para ustedes es la esperanza de recibir un alivio mediante un medicamento, ¿verdad? Resultado. Ok, muy bien, me parece bien que estamos ubicados. Y por el lado de la belleza, no tanto la belleza, sino más bien la esperanza. La esperanza, correcto. Así es, la idea de verse mejor a través de los productos de belleza. Muy bien, me parece muy bien que lo tenga bien atinado y eso es perfecto, porque de aquí en adelante se le van a facilitar mucho más las cosas. A ver, excelente, excelente participación y gracias por hacerlo de antemano. A ver, ¿quién más se atreve a comentar lo que vende su empresa? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Roxana González. En mi caso, yo vendo seguridad. Vendo estar protegido. En mi caso, vendo seguros de automotores, vida, gastos médicos y todo lo que tiene que ver con seguros. Lo que ofrecemos es que usted se sienta seguro al momento de que usted llegase a faltar y dejar protegida a su familia. También vendemos seguridad para un momento fortuito que usted no sabe que va a suceder en un mañana y con eso usted está protegido. Vendemos que usted se sienta satisfecho al momento que usted falte. Muy bien. La idea de, exacto, de poder dejar protegida a su familia en el momento que ocurra algo que obviamente nadie quiere, ¿verdad? Pero estar protegido de esa manera. Muy bien, Roxana. En el caso de Susan Guevara, que participó antes, y Roxana, ambas empresas tienen presencia en los canales digitales, supongo. Sí, sí, sí. ¿En cuáles canales, más o menos, para irme ubicando? Estamos en redes sociales, en Facebook, Instagram y en un sitio web. Ok. Igual nosotros también en Instagram, Facebook y en su página web. Muy bien, excelente. En ese caso, los dos de parte, más bien, estos canales de comunicación los manejan internamente o los terciarizan? Internamente. Interno. Nosotros es un híbrido. Hay una parte que sí se maneja internamente y otra parte es terciarizada. ¿Cuál es la parte terciarizada que manejan? ¿La construcción de la publicidad como tal, con una agencia? Sí, sí, sí. Esa parte. Esa parte. Ok, excelente. El desarrollo del contenido. Ajá. Entonces, todo lo, el desarrollo del contenido que montan en redes sociales. Es decir, no hay nadie interno que lo desarrolle. No, la parte que desarrollamos internamente, a través de un departamento de diseño gráfico, solamente son artes. ¿Y la estrategia como tal? Y la estrategia como tal, sí hay un departamento que lo hace. Ok, estamos bien. Ese departamento es el que coordina a la agencia contratada para darle la imagen de la empresa y los insumos de los mensajes de marketing que queremos comunicar. Bueno, dicho de otra manera, les pasan el brief, ¿verdad? Para que hagan su arte ahí. Ok, muy bien. Me parece excelente. A ver, ¿quién más quiere participar en esa pregunta? A ver, Danilo. En el caso de nosotros somos móvil GSM y nos dedicamos a la venta de telefonía celular y también a lo que es línea blanca, ya sea microondas, congeladores, refrigeradoras y también pantallas. Ese es nuestro rubro. Entonces, como todos lo han dicho, ¿qué es lo que vendemos? En el caso de línea blanca, vendemos comodidad y tecnología de punta, pues porque hoy un aire acondicionado, usted puede andar configurado hasta con su teléfono. Pero entonces todo eso es comodidad para el cliente, ¿verdad? Igual lo que son las pantallas, entre más resolución, mejor imagen, ¿verdad? Y así los teléfonos para que están a la vanguardia, cambiando cada mes, cada día es algo nuevo. Entonces, a eso nos dedicamos nosotros. Muy bien, muy bien. Es importante que también tengamos claro que a veces, en el caso de Danilo, como comenta, ellos no es que produzcan el bien en sí, ¿verdad? Lo que ellos hacen es distribuirlo. Entonces, ahí la comunicación que tienen que hacer, no lo producen ellos, no son dueños de la patente, no van a hacer todo el, digamos, el esfuerzo publicitario de dar a conocer las ventajas de un producto o servicio, porque ya está la marca haciendo eso por su parte. Ellos tienen que apegarse a otros factores, que también lo vamos a descubrir cuando veamos el tema del valor agregado acá en esta clase. Pero vamos bien, vamos bien, la vamos desarrollando bien. A ver, una opinión más. A ver, a ver, Berenice. Buenas noches, yo soy Berenice Morales y vengo de la empresa del maíz en CADCB. Nosotros, como empresa, suplimos la necesidad alimenticia de nuestros clientes, la cual nosotros vendemos tortillas para tacos, tortillas para burros, nachos y enchiladas. Entonces, nuestra, como estrategia que tenemos por ahora, o la que han venido manejando estos años atrás, ha sido, este, como la tradicional, o sea, digamos, nos recomiendan, nos recomiendan, perdón. Este, y lo que hacen nuestros, los vendedores de nuestra empresa es, este, ofrecer el producto cada vez que van a suplir las, las tiendas o los supermercados. Entonces, eh, esa es nuestra estrategia por ahorita. Perfecto. Berenice, ahí en el caso suyo hay que vigilar que, me imagino que tiene dos tipos de clientes, el cliente final y el B2B, ¿verdad? Otras, otras empresas, otros distribuidores. Sí, exacto. Estos dos clientes tenemos. Ok. Entonces, ahí tiene que vigilar que tiene que tener dos tipos de, de estrategia, ¿verdad? Hay dos formas de comunicarse bien diferentes. Porque uno es el mensaje que le damos al cliente final y otro muy diferente es el mensaje y cómo vamos a convencer al, 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 a otras empresas que le vendemos. Así que hay que vigilar eso. No es lo mismo, así que vamos también a ir descubriendo eso. Ok. Muchas gracias por haber participado. No sé si hay alguien más que quiera opinar. Ok. Bueno, no hay nadie más. Muy bien. Me parece genial de que hayan descubierto eso. Lo tienen muy claro, como les decía antes. Ahora bien, recuerden que la otra parte de la idea de este ejercicio era que ustedes empezaran a pensar qué podrían esfuerzos de marketing hacer una vez que ustedes ya saben que hay una necesidad latente que ustedes cubren. O sea, que en cada parte de aquella gráfica que yo les mostraba, tiene que haber un esfuerzo de marketing. No me lo digan ahorita porque a lo mejor no lo han pensado como tal, pero tienen que irlo pensando. Es decir, ya hay una necesidad, yo la reconozco, la tengo clara. Ahora, ¿cómo la voy a vender para que las personas la redescubran? Luego, ¿cómo los voy a influir para que ese redescubrimiento de la demanda? Ellos pasen a la etapa del deseo. La etapa del deseo es cuando ya se dan cuenta y eligen a su vez qué empresa van a considerar para poder concretar este producto o servicio. Y finalmente, pues ya concretar la demanda como tal, ¿verdad? Pero todas esas cosas las vamos a ir descubriendo. Así que muy bien, arrancamos con eso y vamos a pasar a otro tema en particular. Nos habíamos quedado precisamente acá el día de ayer en el marketing mix, ¿verdad? Como la mayoría sabrá, entiendo yo, el marketing mix inició con cuatro P's originales, ¿verdad? Producto, plaza, promoción y precio. No había más, puesto que el marketing, como lo es todas y la gran mayoría de las herramientas de marketing van evolucionando, ¿verdad? Van evolucionando de acuerdo a evoluciona el mercado, a cómo evoluciona el consumidor y así nos tenemos que adaptar. Es decir, aunque antes no se ponía al cliente en el centro de la estrategia porque a lo mejor la estrella era el producto, pero sí que es cierto que si la demanda de este producto no crecía, o sea, no era fuerte, era porque el cliente no le interesaba en el fondo, aunque fuese esto de una manera empírica. Y por eso es que nacen estas variables, porque nosotros necesitamos darle esa combinación perfecta para poder ganarle la batalla a los demás competidores en el mercado. Entonces, el marketing mix se trata de poner el producto adecuado en el lugar apropiado, en el momento indicado y a un precio justo. Todas estas variables que tratamos en esta pequeña frase del marketing mix tiene que ver con cada una de las variables, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de poner el producto adecuado, quiere decir que yo ya he estudiado mi segmento de mercado y ya sé qué es lo que necesita. Vamos a decir, ya sabemos de qué es lo que adolece. Entonces, si ya estudiamos en el mercado, por ejemplo, cuando nació en el mercado farmacéutico, las pastillas, por ejemplo, para dolores, para cólicos menstruales, o sea, no nacieron de la noche a la mañana, no es que a mí se me ocurre eso, es que había una necesidad latente. Alguien vino, se interesó, hizo el análisis respectivo y dijo, podemos construir este producto, lo podemos crear para un bien específico, ¿verdad? Casi todo el mercado farmacéutico ha ido naciendo o saliendo productos de esa manera. Y se crea una pastilla para dolores, para cólicos menstruales, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? Conocieron al público objetivo, desarrollaron un producto adecuado. Luego, ¿qué hace el marketing mix? Bueno, pues pone el producto en el lugar apropiado, ¿verdad? Usualmente, nada más les voy a pedir un favorcito con el tema de los micrófonos. Siempre me lo cierren, me ayudan, por favor. Si no, lo hago yo desde acá, ¿verdad? Por ahí, Gabriela lo tiene abierto, el micrófono, si me ayuda con eso. Ok, entonces, cuando nos damos cuenta de que ya creamos el producto, ya sabemos a quién se lo vamos a entregar, entonces tenemos que ponerlo en un lugar adecuado. Tenemos que darle esa conveniencia a las personas. Es decir, a las mujeres, usualmente, obviamente están en las farmacias, ya se sabe, pero si ustedes van al supermercado, es uno de los productos que también existen. ¿Por qué? Porque las mujeres mayormente son las que hacen el mercado. Entonces, es un lugar adecuado para ellas. Y en el momento indicado, bueno, la verdad es que siempre un momento indicado, porque no hay una regla que en el día 12, todas las mujeres de un sector van a tener esa misma situación. Pero sí que es cierto que debe de estar ahí para cuando ellas lo necesiten, y por supuesto, a un precio justo. Ese precio justo viene dado también de un estudio de marketing en el cual podamos ver la factibilidad de que las personas sí pagarían un precio dado por un producto. Entonces, la idea de que entendamos el marketing mix, el uso que le podemos dar en nuestra estrategia, es que primero que nada tenemos que hacer un estudio, tenemos que hacer un análisis de la situación actual en la que se encuentra la empresa. Hay personas, y me he topado con muchas, que dicen de que la investigación de mercado solamente se debe hacer cuando se va a lanzar un producto. Y la verdad es que no, la tenemos que hacer constantemente, todos los días. Todos los días tenemos que estar midiendo algo. Si se trata de marketing digital, pues nos da un montón de métricas, y cada día las tenemos que revisar, qué es lo que está pegando más, qué no. Y si nos vamos al mundo convencional, pues cada día tenemos que ver si nuestro producto realmente se está moviendo, si nos está moviendo, por qué no es, es un producto cíclico, es un tema de temporada, y demás factores que van saliendo en la medida que nosotros vamos profundizando en las investigaciones y conociendo más el mercado. Entonces, aunque nosotros montemos una estrategia, un buen marketing mix, y que a priori esté generando resultados, no nos debemos de quedar con eso. Debemos de seguir y persistir en las investigaciones, porque en cualquier momento las cosas pueden cambiar, porque el marketing y la historia misma, como lo compartíamos el día de ayer, está llena de movimiento, llena de cambio constante, y no te puedes quedar parado en un solo momento. Yo siempre digo que el marketing es una de las ramas más crueles, porque apenas uno domina una estrategia, una herramienta, de pronto viene otra, y luego otra, y es lo de nunca acabar. O sea, el ser marketer, graduarse de esto, no quiere decir que ya se sabe todo, al contrario, tiene uno que seguir estudiando. Entonces, lo mismo pasa en las empresas, y muchas empresas llegan a fracasar por eso. Por eso es que su ciclo de vida de producto, muchas veces es ascendente, y de pronto se cae. Pero no es porque a lo mejor el producto sea malo, es que la estrategia se vuelve vieja, la estrategia se vuelve obsoleta. Y en ese sentido, es que nosotros tenemos que mantener una investigación constante, estar vigilando constantemente, que si ya montamos la estrategia, como les digo, tenemos que tener ese mecanismo de control para estar viendo el avance, o si se detiene un poco, porque lo ha hecho como se los decía antes. Entonces, nosotros como empresarios, emprendedores, o personas que se manejan en el mundo del marketing, cuando nosotros llegamos a una empresa, por ejemplo, si es que vamos a estar en el rol de empleados, nosotros tenemos que llegar a conocer a profundidad el producto. Y lo mismo va para los emprendedores y para los dueños de las empresas. No sé si alguna vez ustedes han escuchado que uno se tiene que ensuciar las manos, y solo así puede llegar a conocer y saber si realmente el producto funciona. Porque esa es una de las, digamos, las necesidades de conocer a profundidad el producto o servicio. Uno es saber la experiencia que va a vivir el cliente. Es decir, si yo vendo un curso, por ejemplo, puedo inscribirme al mismo curso, si se lo he dado a otro facilitador, a otro docente que lo construya, yo me puedo inscribir a ese curso y ver si realmente está cumpliendo con los estándares que yo quiero, con lo que yo estoy ofreciendo en el mercado. Si doy otro servicio, como por ejemplo, en un restaurante, yo tengo que ir a probar esos alimentos, tengo que ver la ambientación, tengo que ver los empleados, si lo hacen bien, si atienden bien, perdón, si está limpio, etcétera. Entonces, en ocasiones, si tenemos la facilidad y tenemos el presupuesto, podemos incluso contratar a un cliente misterioso, que sea él quien realice ese estudio con sus perspectivas métricas y que presenta un estudio, un resumen de lo que ha ocurrido, o puedo hacerlo yo. Si el presupuesto no me da para más y si no me conocen mucho, obviamente, todos los empleados. Pero es importantísimo que nosotros sepamos qué es exactamente lo que vendemos, parte de la pregunta que les hacía al inicio, y el funcionamiento mismo por donde el producto o servicio el cual sea objeto de estudio. También tenemos que entender la variable del precio. Este debe ser competitivo. Muchas veces, muchos empresarios, microemprendedores, se ciegan a decir que lo que ellos creen, que el producto es bueno y aparte a buen precio, pero de acuerdo a quién, a lo que dice el empresario o el emprendedor, o de acuerdo a lo que dice el mercado. Y nuevamente, les traemos con la atención la investigación constante del mercado. Tal vez alguien se podrá estar preguntando, bueno, la verdad, hacer una investigación es demasiado costosa. Y sí, en muchas ocasiones sí, pero ¿qué es más costoso? ¿Mantener una investigación constante o dejar que el producto se llegue a caer y no encontrarle salida a una estrategia mal diseñada o una estrategia obsoleta? La verdad es que lo más fácil es mantenerse vigilante y para eso nos ayuda la investigación. Hoy por hoy, tenemos muchísimas herramientas digitales que nos permiten hacer una investigación de altura y obtener la información necesaria. Además, podemos buscar también ya investigaciones hechas por terceros para también obtener información del sector de lo que esté pasando y de esa manera mantenernos siempre a la vanguardia. Entonces, el precio lo podemos estar midiendo constantemente, tranquilamente, a través de un formulario de Google. Por ejemplo, usted se crea el formulario, se crea su herramienta de investigación, su cuestionario, lo distribuye en el segmento de mercado que usted considere que es de su interés y de ahí en más va a poder tener una gran pregunta que le va a resolver el tema del precio. ¿Usted estaría de acuerdo en pagar cierta cantidad de dinero por este producto o servicio? Sí, no, ahora mismo, esas mismas aplicaciones nos procesan la información. O sea, ya no tienen que estar como en la antigüita que tienen que sacar su tablita y empezar a hacer todas las reglas y las fórmulas con estadísticas o hacerlo a través de Excel. Para nada, hoy se nos resume muchísimo la información y debemos de aprovechar todo eso. Entonces, venimos del marketing convencional, de saber el marketing mix convencional, pero también apoyarnos en aquellas herramientas digitales que nos van a permitir solidificar esa estrategia y, por supuesto, comprobar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de forma correcta. En cuanto a la otra plaza, perdón, la otra variable que es la plaza y que tenemos que vigilar de cerca es porque en este lugar físico donde convergen nuestros clientes, nuestros posibles clientes, y este lugar puede ser físico o puede ser virtual, tenemos que dar obviamente todas las facilidades y dar la mejor experiencia. Si hablamos de una tienda física, de un establecimiento físico, primero que nada, el lugar tiene que tener una ambientación bastante acorde a lo que queremos lograr, ¿sí? Por ejemplo, en el caso, en la imagen que ven ahí, en el ejemplo de Apple, si ustedes entran a una tienda de ellos, uno hasta una gran paz siente cuando entra porque todo es blanco, todo es neón, todo es muy limpio, muy pulcro, la atención está directamente en los aparatos, en los productos, las personas incluso se ven muy, pero muy aseados, por decirlo de esa manera, y entonces el ambiente todo es propicio para que uno se concentre en un aparato, en una tablet, en una computadora, en un celular. Entonces, habrán otras tiendas que lo que esperan y lo que buscan es motivar a las personas que esa compra que se hace, que ese viaje que se hace a la tienda sea totalmente satisfactoria, ¿verdad? Hay algunos que invierten su estrategia en investigar incluso las pistas musicales que ponen en una tienda, ¿verdad? Si es un público muy, muy joven, obviamente van a buscar aquellas pistas que vayan muy, muy de moda, pero que no sea un sonido estridente, sino más bien un sonido agradable, a un volumen tolerable, y que haga juego con la armonía y la atención que puedan tener dentro de la tienda. Y eso busca hacer un momento agradable. Por ejemplo, en el caso de Sara, de las tiendas de ropa, Sara, incluso hasta hay una fragancia bastante peculiar que hubo un momento en el que vendían ese tipo de fragancia ya aparte porque a la gente le encantó. Entonces, imagínense hasta dónde puede llegar la ambientación de la variable plaza hasta llegar a producir un producto de ese tipo o de la redundancia y venderlo, algo que no tenía absolutamente nada que ver con la ropa. Entonces, la pregunta es, nosotros en nuestras, digamos, nuestra variable plaza, nuestras tiendas, nuestras oficinas, cómo está siendo el ambiente, cómo está siendo la experiencia del usuario. O sea, llega, nadie lo atiende o llega y lo reciben con una sonrisa, acá hay agüita, acá hay café si quiere, se sienta agradable en el caso de lo que son despachos de abogados, etcétera. Si estamos hablando de laboratorio, por ejemplo, qué tal es las oficinas, cómo atienden al cliente interno, al cliente externo, entonces, empiezan a salir una serie de variables que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta en pro de la experiencia del usuario. Luego, si nos movemos al mundo digital, nuestros sitios web, nuestras tiendas en línea, el sitio web, ya ustedes comprobaron que si ustedes van, entran, carga rápido o es de aquellos sitios web en los que hasta uno se queda esperando que pase a la otra página, porque déjeme decirle que si eso está ocurriendo, tienen que hacer un ajuste. A nadie le gusta esperar más de tres segundos para que una página cargue de una, de un sitio a otro dentro de su página web. Y si es un lugar de compra, si es una tienda en línea, pues obviamente no queremos que, por ejemplo, entreguemos, tengamos la confianza de poner nuestros datos de la tarjeta y de pronto que nunca se genere la compra, o sea, que se tarde mucho. Mayormente en estas sociedades latinoamericanas que todavía tenemos un poquito de desconfianza al poner los datos de la tarjeta, o sea, eso tiene que cargar de lo más rápido. Y otro tema que es parte de una buena ambientación y una buena experiencia del usuario es que nuestro sitio web o nuestra tienda en línea esté, o sea, una extensión de lo que realmente es físicamente, porque aquí hay un elemento que va directamente a nuestro cerebro, nuestra percepción, o sea, nosotros tendemos a asociar todo, es decir, si por ejemplo los colores institucionales son rojo y verde, yo, pues mi mente va a familiarizarse mucho más y va a generar más confianza que en mi tienda en línea o en mi sitio web mantenga esos colores, ¿sí? Haga una extensión de mi empresa al mundo digital con esos colores y así para todos y cada uno de los puntos de contacto digital. ¿Alguien encendió su...? Ahí está. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Bueno, y tenemos la promoción, ¿verdad? Que como sabemos, actualmente y como les adelantaba el día de ayer a través del comercial que les di del libro de Philip Kotler que habla de rescatar lo mejor del mundo convencional con el mundo digital, es decir, estamos hablando de que actualmente tenemos que hacer una promoción 360, ¿verdad? Es decir, lo que está en, por ejemplo, un MUFI que se pueda replicar en el mundo digital, es decir, todos nuestros contenidos tienen que ir siendo de una manera transmedia, esto quiere decir que yo pueda estar tanto en el mundo digital como en el mundo convencional sin problema sin problema alguno, ¿verdad? Que no se pierdan, que tengan los mismos colores, que tengan el mismo concepto y que las personas obviamente están siendo expuestas a tanta publicidad en la calle que de pronto en las redes sociales vengan y vean digamos prácticamente la misma imagen. De eso se trata hoy por hoy la promoción es de jugar con esos elementos tanto o con esas variables tanto externas como en el mundo digital. Luego viene hasta ahí, hasta promoción teníamos el puro marketing mix clásico, ¿verdad? Las cuatro variables. Ahora se agregan dos más y hay gente que dice que hoy vamos llegando a nueve ya, pero de momento estas son las que están establecidas y que debemos de meterle un poquito el caño a la hora de nuestras estrategias. Cuando hablamos de personas pues nos dirigimos a ese objetivo global de cualquier empresa, satisfacer a los consumidores para que estos nos prefieran tanto en el centro de la estrategia de marketing debe estar la experiencia del usuario para realmente alcanzar el éxito y acá hay algo que siempre me gusta hacer énfasis y es que es cierto que el objetivo es el cliente, ¿verdad? Ese es nuestro principal objetivo y él debe estar en el centro de la estrategia pero los que están acá y son jefes de departamento o son dueños de sus propios emprendimientos tienen que tener especial cuidado con el cliente interno. Cuando hablamos del cliente interno hablamos de nuestros colaboradores, ellos van a ser los primeros defensores de mi marca pero si yo de pronto tengo un gran apartaje de publicidad y hablo de lo mejor de mi empresa y de pronto yo hago responsabilidad social empresarial pero si a mi cliente interno lo estoy tratando digamos no lealmente él va a ser el primero que va a decir todo lo que dice esa publicidad es mentira esa empresa es mala esa empresa no cumple entonces tenemos que tener un especial cuidado lo que yo siempre recomiendo es las reglas claras del juego desde un principio o como se podría decir en guerra avisada no hay muertos ¿para qué? para que estas personas no vayan a hablar desde el resentimiento cosas que a lo mejor no ocurren entonces ojo que también es importante el cliente interno y obviamente pues las personas ¿verdad? el cliente en general que tenemos que tenerlo en el centro de la estrategia todo absolutamente todo tiene que girar actualmente alrededor de la experiencia del cliente es decir ya no basta solo con presentarle un buen producto un producto que cumpla con lo que promete pero también que la experiencia al uso sea buena ¿qué quiere decir esto? que tiene que estar alineado un buen servicio al cliente una buena comunicación y una buena solventar los problemas que surjan cuando por ejemplo un cliente compra algo ¿qué pasa para el tema de los laboratorios? si un producto que se yo está mal está vencido por error se le vendió vencido o sea tenemos que ser los primeros en reconocer el problema y tener ya una un plan de acción preventivo ante una situación de este tipo entonces cualquier empresa hoy en la actualidad que quiera estar a la vanguardia porque estamos expuestos a los medios digitales y algo malo que nos que hagamos nos va a repercutir en una crisis entonces tenemos que tener un plan contra crisis contra crisis digital y también contra crisis convencional por lo tanto debemos de tener contemplados ciertos escenarios que podrían ocurrir que podrían afectar al cliente y cómo podríamos solventarlo en un plazo muy pero muy rápido si nos vamos al mundo digital yo podría decirles que hay un plan de contingencia contra crisis que nosotros tenemos que tener listo por ejemplo si algo sale mal como decía el producto estaba malo no se le cumplió con una promesa por algo de motivo siempre 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 recomendación es sacar esa conversación del ojo público llevarlo al canal privado sea inbox sea una llamada por teléfono etcétera disculparnos obviamente lo primero que tenemos que hacer luego tratar de solventar el problema y si se puede compensar de alguna manera para que ese cliente baje las revoluciones y que quedemos tranquilos con ellos y otra variable que al día de hoy también es importante son los procesos y pues acá se destaca la intención la importancia de la atención perdón al cliente y se basa en la comunicación directa entre el consumidor y la marca y esa retroalimentación retroalimentación que puede ser positiva o negativa perdón es decir que yo debo de acompañar al cliente durante todo su viaje de compra así desde que yo hago todo el esfuerzo para ser visible para que me reconozcan luego cuando ya el cliente decide obtener más información tengo que estar ahí y al día de ayer yo les adelantaba que obviamente hoy hemos perdido muchísimo la confianza en los vendedores primero que nada porque se ha dado una democratización de la información es decir yo tengo acceso a cualquier clase de información que yo pueda buscar en internet y a partir de eso me da un gran poder como comprador sobre cualquier vendedor entonces los vendedores hoy la tienen un poco difícil pero tienen que verlo en función de ya no tal vez convencerlo de las especificaciones técnicas que puede tener un producto porque quizás hasta el cliente lo conoce más pero si desde el lado de decirle ok tú ya conoces todo esto yo te ofrezco un seguro yo te ofrezco por ejemplo imagínense vende computadora yo te ofrezco dos mantenimientos que cubren el precio que al inicio se paga por la computadora y así sucesivamente diferentes valores agregados pero aparte de ese convencimiento de ese proceso también por ejemplo cuando un producto desde que sale de la tienda a ponerlo en las manos del consumidor imagínense ahorita cómo ha crecido el comercio electrónico o por lo menos las encomiendas acá en este país después del tema de la pandemia según datos de Facebook el 75% de los usuarios empezaron a confiar más en negocios pequeños y en negocios que tenían una estrategia digital definida es decir que tenían mucha presencia por ejemplo en redes sociales y entonces imagínense ese proceso de yo a lo mejor si yo tengo el canal de distribución de que alguien me escriba y me dice si yo quiero esa camisa por ejemplo de hacérsela llegar en un momento dado y medir el tiempo y cumplirle eso es parte del proceso es parte de esa variable pero qué pasa si yo no tengo ni siquiera a alguien que me haga la encomienda es decir yo soy un emprendedor y yo ya prometí que lo va a tener a las 12 del mediodía por ejemplo y yo ni siquiera he hecho la labor de contactar a un encomendista que se lo lleve le voy a fallar al cliente y peor aún me va a volver a comprar y me va a recomendar por eso es que el proceso es bien importante sea cual cual sea el producto que nosotros vendamos y depende del producto y la distribución que tengamos del mismo ok hasta este punto alguna pregunta o algún aporte que quieran hacer alguna experiencia yo tengo una pequeña duda sobre el cliente interno no muy bien lo entendí no sé si me lo podría explicar un poquito más claro que sí con mucho gusto cuando hablamos del cliente interno estamos hablando de nuestros colaboradores ¿verdad? por ejemplo usted es una empresa que tiene 10 empleados ¿sí? usted tiene que cuidar a esos 10 empleados en función de que son las primeras personas que van a hablar bien o mal de su empresa ya sabemos que por lo general siempre va a haber gente molesta por algo que sean nuestros colaboradores es bien difícil que un colaborador esté al 100% ¿verdad? contento me refiero pero lo que yo les decía de curarse en salud es primero que nada tienen que dar las reglas claras desde un principio ¿verdad? qué es lo que va a hacer qué es lo que cuánto se le va a pagar etcétera y después de eso que ustedes le clarifiquen eso obviamente tratarlo justamente ¿verdad? no pasarse no no pasarse de lo que ya se habló de por lo que va a trabajar con usted entonces si usted puede tener a un cliente interno muy contento feliz o sea imagínese por eso hay un montón de de estrategias de que celebran los cumpleaños de que de pronto va el cliente estrella del mes o sea se da un clima dentro de la organización propicio para que el colaborador se sienta contento en su ambiente laboral porque ¿qué pasa? de pronto yo no le di las reglas claras del juego y esta persona a lo mejor es digamos bastante resentida y entonces usted lanza su 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 estrategia su publicidad etcétera y esta es la primera persona que siempre va a decir lo que ahí dicen no es cierto porque imagínese que es parte de la de la fábrica de la producción de de algún bien y de pronto él sabe que a lo mejor algo sale mal en algún momento perdón tal vez fue un accidente tal vez no es la regla a seguir pero esta persona hablando desde el resentimiento desde el que no se le cuidó de una forma adecuada va a ir afuera de las de los confines de la empresa y va a empezar a decir que no es cierto lo que está prometiendo o que hay algo malo por ahí y entonces empieza la duda imagínese de pronto va en el bus y dice no va platicando con alguien y dice no esa empresa no cumple lo que dice es mentira yo lo sé yo sé porque te lo digo yo trabajo ahí y dos o tres personas que escucharon van a decir quizás no es la opción y siembra la duda y entonces todo el esfuerzo que usted está haciendo de alguna manera desde adentro se lo están saboteando entonces el cliente interno es bien importante tenerlo cómodo tenerlo contento digámoslo de alguna manera que sea el primer defensor que sea y que diga que sea el primero que recomienda por ejemplo imagínese yo estoy trabajando para esta academia ahora y yo estoy conforme y contenta con todo lo que pasa adentro al empleado lo trata bien le dan todo lo que lo que le prometieron etcétera yo voy a decir oye tú necesitas estudiar inglés porque no entras acá a estudiar o sea hay un montón de facilidades yo te puedo ayudar te puedo recomendar te puedo pasar el número u otro curso en particular entonces nosotros tenemos que velar por esos dos tipos de cliente ¿sí? por la buena experiencia del cliente interno y obviamente por la buena experiencia del cliente externo ya la entendí muchas gracias bueno a la orden ok pues sí voy a pasar lista muchachos vamos a ver Brenda Esmeralda Rivas presente ok Saúl Antonio Nero buenas noches muy buenas noches Carla Patricia López presente ok Cindy Tatiana Ramírez buenas noches muy buenas noches María Berenice Morales presente ok Gabriela Guadalupe Alas presente ah bueno ok eh Susan Rebeca Guevara presente ok Danilo Antonio Romero presente muy bien Giovanni Alexander Urrutia por ahí escuché Firulais a ver a Celia Esperanza Mestizo presente ok Diego Josué Orellana presente Roxana Yamilet González presente Guillermo Vladimir Mejía Melara García Santos Melara García Santos Josué Alexander Ayala presente ok Francisco Eduardo Hernández eh buenas noches presente muy buenas noches eh Reina Elizabeth Ventura buenas noches presente buenas noches Reina Walter Humberto Urrutia buenas noches presente buenas noches Melida Isabel Bonilla presente Janet Yanet Altagracia Márquez Eduardo Antonio Muñoz buenas noches presente buenas noches Eduardo Ricardo Francisco Rivera presente ok a Josué Alejandro García Escobar presente muy bien Fátima María Arias presente Paola Abigail Galicia Israel Salama Morales buenas noches presente buenas noches Israel Ilse Rachel Casco presente ok Edith Karina Córdoba presente ok Mauricio Adalberto Gómez Buenas noches Gabriela Carolina Valles y don Hugo de Jesús Molina ok son bastantes vamos a seguir con el tema de la clase por aquí tengo un mensajito es que no está en la lista Manuel pero si gusta si está en el grupo Manuel por favor me me lo deja saber para que los compañeros de soporte técnico lo puedan incluir en el grupo perdón en la lista porque no es que no lo quiera mencionar es que no está listado y con Paola está bien ya la vamos a actualizar ok y bueno hay otro tema otra variable que es bien importante en el marketing mix es la presencia ¿verdad? en una marca tanto en el mundo digital como en el mundo convencional obviamente esto va a depender de una en gran medida de la reputación y acá es importante hacer una estrategia de por ejemplo llevar a cabo testimoniales ¿verdad? si el producto o servicio lo permite es bien importante que empecemos a generar esa confianza visto desde el lado de un tercero ¿qué pasa? que hoy nosotros dependemos muchísimo de lo que dicen terceras personas de la experiencia de otros no sé si alguna vez ustedes han estado buscando o han estado cerca de comprar un producto o servicio que a lo mejor les genera una inversión un poco alta por ejemplo en el caso de los vehículos ocurre muy a menudo que las personas van y buscan foros de información lo mismo pasa con las computadoras con los celulares buscan videos en YouTube etcétera entonces generar este tipo de información este tipo de contenido a través del mundo digital que lo podemos viralizar de una forma más barata genera mucha confianza y mucha presencia en el mundo digital pero es importante que no dejen de lado que lo que ocurre en el mundo digital o se las voy a reformular que lo que ocurre en el mundo convencional afecta la reputación en el mundo digital y le pasa a muchas empresas y eso termina generando problemas en su presencia en su branding por ejemplo hay empresas que tienen problemas y le ocurre mucho a las telefonías no sé si hay alguien acá que trabaja para alguna telefonía pero ellos hacen todo lo posible por tener una presencia y lo logran pero ¿qué pasa? que lo que ocurre en su servicio lo que le sucede las situaciones por las que ellos pasan terminan dañando la estrategia digital he visto más de una oportunidad que el community manager el social media manager hace una gran estrategia para generar interacción en la comunidad y lo único que obtiene son quejas le ha pasado a las telefonías le ha pasado recientemente al al banco agrícola que ya sabemos lo que lo que ocurrió hace algunos meses o hace un par de meses apenas entonces todo lo que ocurre en el mundo convencional va a afectar lo que nosotros hagamos en el mundo digital por eso es que como les decía desde el día de ayer es importantísimo que nosotros invirtamos en el en la en el marketing digital lo es es ley que lo tenemos que tener pero no nos debemos de olvidar de hacer bien las cosas en el mundo convencional porque un error en el mundo convencional y viene y repercute en nuestra reputación pues las personas están a un click a un mensaje a un comentario de decir pues cualquier cantidad de cosas entonces estas son las variables que ustedes tienen que tomar en cuenta para poder tener una buena estrategia y una buena presencia tanto en el mundo digital como en el mundo convencional ok vamos a pasar a otro tema que es bien importante que es otro de los fundamentos que debemos manejar que va de la mano de la segmentación y demás y el así el corazón de nuestra estrategia hay que siempre hacer esta pregunta es básica es de ley y preguntarnos hacia nosotros mismos si nosotros conocemos dominamos y sabemos si consumidor comprador cliente y usuario es lo mismo y les abro esta pregunta o se las hago ahora mismo a ver qué opinión tienen de eso a ver a ver a ver quién levantó la mano Brenda me parece y buenas noches muy buenas noches nuevamente acá con ustedes gracias pues yo tengo la idea verdad pero pues puede corregirme igual mis compañeros consumidor entiendo que bueno estos cuatro conceptos que tenemos acá no es lo mismo puesto que consumidor podemos decir de que es la persona que consume el producto que estamos pues ofreciendo vendiendo el comprador es aquel que lo compra pero no no necesariamente viene a ser el consumidor de este el cliente es aquel que ya compra de una forma continua o constante porque pudo haber comprado una tan sola vez pero no pudo haberse convertido en un cliente y el usuario es lo que hoy en día la mayoría de nosotros somos por el hecho de las redes sociales el hecho de de ser quienes a veces utilizamos los medios para llegar a hacer una compra o una venta de los productos o esa es la idea que yo tengo de los conceptos muy bien Brenda a ver quien más nos apoya en este tema que opinión tienen acerca de esta pregunta buenas noches yo coincido con Brenda a ver a ver quien 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 fue buenas noches buenas noches yo considero que cada uno es diferente porque una por ejemplo en la casa el papá de la casa llegó y compró un televisor pero lo compró para su hijo entonces el usuario es su hijo tiene diferentes necesidades su hijo o sea yo le puedo decir que te compré una smart de una smart nada más verdad pero tal vez él como usuario yo se la llevé de 43 y él no yo quería de 65 o yo quería de 32 bueno no van a querer pequeña van a querer más grande de 85 70 pulgadas entonces es bien diferente porque o sea él sí quien me compró bueno y en mi caso porque utilizamos cadenas verdad comerciales le demos las comerciales él puede ser mi comprador el cliente puede ser el papá de este joven y el usuario es el joven entonces es bien o sea para mí no son iguales porque cada en cada una ¿cómo se llama? tenemos una un pensar diferente ¿verdad? porque al final hay usuarios exigentes en una cosa en otra y varía mucho pues la necesidad del cliente mi punto de vista es que no es igual no es igual ok muy bien a ver alguien más que quiera opinar nadie nadie más se atreve ok bueno tal y como lo manejan ya nuestros compañeros que intervinieron si en efecto no es lo mismo ¿verdad? no es lo mismo que a mí me manden a comprar algo y que yo no lo voy a consumir caso de lo que les pasa a los mensajeros por ejemplo ¿verdad? cada uno de estos roles tiene un objetivo ¿verdad? no es el mismo no persiguen lo mismo no tienen el mismo rol a la hora de consumir o comprar un producto o servicio y claramente también lo podemos ver en el ejemplo super mega ultra trillado de los pañales desechables ¿verdad? para bebés ¿sí? a ver vamos a hacer este ejercicio en el caso de los pañales desechables para bebés ¿quién sería el cliente? ajá sería la mamá la mamá del bebé la mamá del bebé muy bien ¿quién sería el comprador? puede ser el papá el hermano el tío el primo el que haga la labor de compra ¿verdad? correcto al que mande la mamá ok ¿el consumidor quién sería? el bebé el bebé porque él se pone el pamper ¿segura? 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 ¿o sería el usuario? sería el usuario sería el usuario ¿verdad? porque quien consume el producto es la mamá porque ella es la que lo compra a ella le sirve a ella le satisface su necesidad el bebé pues el bebé ni siquiera ni siquiera sabe lo que está pasando solo le ponen el pañal ¿verdad? entonces ¿por qué es importante conocer esto de cara a nuestra estrategia no solo digital sino que a nuestra estrategia 360? porque a ver imagínese si usted solo se enfocara en que la forma de comunicar su producto o servicio va a ir dirigida nada más al usuario en este caso de los pañales desechables o sea ¿cómo yo haría un comercial? ¿cómo se lo haría conocer a un bebé que ni siquiera es consciente de algo como eso? en cambio como va dirigida al cliente a la madre que es la que es la encargada en la que básicamente busca los beneficios usualmente el tono el lenguaje el tipo de comercial o de spot publicitario que se dirige en este tipo de producto va lleno de ternura va lleno de información de beneficios de cuido al bebé y por supuesto de alguna manera la facilidad que le da a la madre ¿verdad? porque no tiene que estar tallando el diaper de tela sino que le agiliza un poquito la labor le colabora con la labor de cuido de un bebé que es sumamente ardua entonces así mismo nosotros en nuestras empresas tenemos que vigilar estos roles y cómo nosotros nos vamos a comunicar con o cómo vamos a comunicar nuestros productos o servicios ¿verdad? en el caso por ejemplo de los laboratorios me ha llamado muchísima la atención porque como me imagino que tienen una gran cantidad de productos obviamente es difícil hacer tanto spot publicitario quizá para cada producto claro dependerá del presupuesto que tengan pero sí podemos tener una estrategia digital a través de contenidos relevantes en el cual nosotros podemos estar teniendo un mensaje dirigido específicamente ahí sí que al usuario y cliente de un producto o servicio porque ya es prácticamente dirigido a gente consciente ¿verdad? gente mayor sin embargo no podemos dejar de lado los otros roles perdón porque en un momento dado como en el caso de de Danilo que opinó que él tiene una comercial o sea muchas veces él va a dirigir su su forma de vender sus contenidos publicitarios a quizás al ama de casa o al o al jefe de casa que es quien al final ¿verdad? paga la cuenta que es el que decide si si alcanza o no alcanza para comprar una nueva cocina un nuevo microondas entonces nosotros tenemos que definir bien y esa es otra de las tareas que debemos hacer en los fundamentos del marketing previo al establecimiento de una de una estrategia es saber exactamente a quién nos vamos a dirigir y cómo nos vamos a dirigir y una vez tenemos eso claro es mucho más fácil trasladar ese concepto al mundo digital ¿verdad? entonces esto es nada más para que a ver Brenda iba a opinar en algo a aportar veo su manita levantada ok quizás no bueno tenemos que ver acá estos los roles ¿verdad? siempre el consumidor comprador y cliente fíjense que en las grandes empresas incluso hay departamentos que que se adueñan de del concepto para para poder realizar su labor por ejemplo un usuario el hay empresas enormes ¿verdad? que tienen hasta departamentos de uso y experiencia del usuario que entonces ellos se centran en este rol porque obviamente es el objetivo de la creación del producto o servicio que se va a crear directamente para ese perfil y la persona pues espera que usen ese producto o servicio para cubrir alguna necesidad entonces las personas que diseñan los productos y servicios se basan específicamente en las características del usuario que si le gustaría en color verde que si le gustaría en una presentación grande mediana o pequeña entonces todas las variables que puedan afectar a ese rol debemos de prestarle atención a la hora de construir un producto o servicio así mismo puede pasar para el consumidor que es la persona que tiene la necesidad o deseo de satisfacer por ejemplo el departamento de ventas pues busca desesperadamente cómo convencerlos cómo persuadirlos para que pues consuman ese producto o servicio y bueno el comprador pues ya lo hablábamos es la persona que realiza la transacción sin necesariamente ser el el consumidor directo entonces por ejemplo en la planeación estratégica el área de finanzas pues se centra mucho en quién va a ser el que compra el producto y a ese hay que convencer y obviamente el cliente que es la persona que ha adquirido el producto o servicio y que has quedado satisfecho y por lo tanto vuelve a realizar una compra otra cosa que hay que tener importante en este rol de los del comprador cliente usuario y consumidor es que en ocasiones puede repetir el rol no puede ser o puede adquirir más de un rol adelante Fátima una pregunta en ocasiones el comprador se puede convertir en consumidores sí claro que sí es lo que lo que mencionaba hace un momento o sea en ocasiones se repite ¿verdad? por ejemplo yo por ejemplo estoy interesada en adquirir un nuevo teléfono celular ¿sí? no tengo a quién mandar lo tengo que hacer yo y yo lo voy a consumir nosotros se lo vendemos excelente buena labor de venta entonces tengo que buscarlo yo entonces yo voy a ser la compradora la que va a realizar la transacción pero también yo lo voy a consumir el producto yo lo voy a usar entonces muchas veces se repite el rol ¿verdad? y otras no como en el caso de los pañales desechables o en el caso de un televisor como hacía el ejemplo Danilo y así en otros en otras por ejemplo papelería para una empresa no lo va no va a ir la secretaria o las personas que utilizan esas resmas de papel usualmente mandan al mensajero o a la persona designada para hacer ese tipo de compras entonces ahí es donde los roles varían pero nosotros tenemos que según el producto o servicio que nosotros estamos vendiendo tenemos que identificar esos roles y dirigir nuestra comunicación precisamente para la persona que va a definir finalmente la que va a pagar por ese producto o servicio ok y ahora sí pues vamos a ir definiendo ya verdad que es el consumidor que es la persona u organización que obviamente consume los bienes o servicios que los productores o proveedores ponen a su disposición en el mercado y que sirven para satisfacer un tipo de necesidad o algún tipo de necesidad entonces esto va de la mano obviamente con la segmentación de mercado verdad yo probablemente puedo saber que el perfil de mi buyer persona es un anito de tal pero yo tengo también que saber de en qué segmento se maneja cuáles son sus características cuáles son sus necesidades a mí en esta clase me van a escuchar repetir necesidades hasta el cansancio porque eso es sumamente básico a la hora de montar una estrategia y la tienen que tener aquí todo el tiempo el cliente su necesidad el cliente su necesidad siempre hagan lo que hagan eso es básico para que puedan tener éxito en sus estrategias híjole se nos acabó el tiempo y la verdad es que hoy no sentí absolutamente nada vamos a hacer la última pasar lista por última vez porque tengo que pasar al menos dos veces ok vamos a ver de abajo hacia arriba vamos con Hugo de Jesús Molina ok Gabriela Carolina Valle Valles perdón Mauricio Alberto Gómez González presente muy bien Edith Karina Córdoba presente ok Ilse Rachel Casco me va a costar adoptar perdón presente ok Israel Salama Morales presente ok con Rachel cada día siento que le pronuncio diferente el nombre pero ahí me disculpo me voy a acostumbrar no se preocupe ok Paola Abigail García ella no tiene audio me decía Fátima María Arias presente muy bien José Alejandro García presente Ricardo Francisco Rivera presente ok Eduardo Antonio Muñoz presente muy bien Janet Altagracia Márquez donde está Mélida Isabel Bonilla presente muy bien Walter Humberto Urrutia presente ok Reina Elizabeth Ventura presente muy bien Francisco Eduardo Hernández presente ok Josué Alexander Ayala presente muy bien Melara García Santos ok Guillermo Vladimir Mejía a ver Roxana Yamilet González presente ok tenemos por acá Diego Josué Orellana presente Celia Esperanza Mestizo presente muy bien Giovanni Alexander Urrutia presente perfecto Danilo Antonio Romero presente muy bien Susana Rebeca Guevara presente ok Gabriela Guadalupe Alas Delgado presente ok María Berenice Morales presente muy bien Cindy Tatiana Ramírez presente ok Carla Patricia López presente muy bien Saúl Antonio Nerio gracias por la jornada ok a la orden y Brenda Esmeralda Rivera presente bueno este hemos llegado al final verdad de la clase del día de hoy así es que nos vemos el día de mañana siempre un ratito antes unos minutitos antes de las ocho y las personas que me reportaron que no estaban en la lista que han tenido problemas de audio siempre comuníquenlo a través del grupo verdad cualquier cosa que les ocurra pónganlo ahí para que yo después lo reviso y pues ahí ahí hacemos la corrección en la lista así que nos vamos a quedar acá primeramente nos vemos mañana y que tengan un buen día y una buena noche gracias buenas noches gracias buenas noches gracias igual hasta mañana hasta mañana